en Indigo Noticias dos punto uno. ¿Cómo estás querido Yanko? Buen día, qué gusto saludarte. Hola Yanko. Hola mi querido Chiquen, ¿Cómo están? Jimena, Héctor, ¿Cómo les va jóvenes? Muy bien, muchas gracias, ¿Tú qué tal? Bien, muchas gracias, pues aquí un poco preocupado con el tema de las pensiones, de que ya pues están metiendo la mano al recurso que si no se encuentra por ahí dueño a los setenta años en el IMSS o setenta y cinco en el Issste, pues se lo puedan tomar. Desde que nacieron las afuerzas en el noventa y siete jóvenes, pues, muchísimas personas que están en el gobierno, le han traído ganas a esa gigantesca bolsa de dinero. Sin embargo, me preocupa desde el punto de vista de la ignorancia tan grande que tienen, pero sin embargo les digo algo, porque hay mucha gente preocupada de que se le quite la pensión. No es por ahí. No se les va a quitar la pensión. Quien está recibiendo ya ahorita por su jubilación o algún otro tipo de pensión, no se va a mover, no se va a tocar. Esto puede significar que la gente más adelante, los que no estamos pensionados todavía, pues si tengamos dudas de de a ver qué hacen los siguientes representantes del pueblo, entre comillas. Es muy importante lo que les voy a decir a continuación. Chequen, por favor, cómo está en su cuenta individual. Cerca del 40% de las personas en este país no tienen ni la más pálida idea de dónde está el dinero de su cuenta individual. Bueno, vamos, creo que muchos ni siquiera saben qué es la cuenta individual, que está a tu nombre. Búscala, porque debe de existir. Aunque nunca hayas firmado, te deben de haber asignado a una Afore y estás en esa Afore con tu nombre, pero sin tus datos. Es decir, no eres localizable. Y a lo mejor hay una Afore por ahí que tiene al chiquen y el chiquen ni enterado está. Y si el chiquen llega a 70 años y ni se enteró, el chiquen va a perder ese dinero. Chiquen, a trabajar. Si está gacho eso. No, 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 pero es que hay que decirle a Yanko que le dio le dio al clavo, porque no es un hipotético caso lo que está aquí planteado. Mi chiquen no creo que tiene idea, no sé si ya hallaste en dónde está tu Afore, no sabías. Pero hay que encontrarla, ¿no? Por eso, pero ya pasó cuánto, vamos a cumplir cuatro años en este programa. Ya había preguntado yo por ese tema, ¿verdad? Ya habías preguntado. O sea, qué irresponsabilidad, de verdad. No, pero ya estoy trabajando en ser un... Porque, Yanko, creo que son, no sé, a ver, dos cosas. ¿Dónde está mi Afore? Y además, ¿qué se está haciendo también con mi recurso, no? Porque creo que hay también como escenarios de riesgo en donde puede estar tu dinero participando, ¿es correcto? La segunda parte, no. Solamente la primera. Lo importante es que le pongas nombre al niño, porque está a nombre de Héctor Chavarría, pero Héctor Chavarría no dio su domicilio, no dio su nada. Entonces, pues, saben qué es Héctor Chavarría, pero Héctor Chavarría llega a los 90 años y se va de este planeta, la familia de Héctor Chavarría jamás vio el beneficio, ni el mismo Héctor lo vio. Pero. O Chiquen, ni Mena, o Yanko. Pero, pero, ¿en qué está invertido ese dinero? ¿En dónde está ese dinero, independientemente del nombre de la institución? En, en el mismo lugar que está invertido el mío, que sí tiene mis datos. Ok. Pues ahí está. En esa parte hay que estar tranquilos, porque la Afore no divide entre los bien portados y los mal portados. No castiga a los desvalagados que no se toman la, la, la más mínima conciencia de saber dónde están. La inversión es pareja. Entonces, por esa parte no se preocupen. Preocúpense, digo, yo sé que les falta mucho para llegar a 70 jóvenes, pero la vida se va rápido. La vida se va en velocidad de X3. Pues ahí está. Gracias, estimado Yanko Abundis, como siempre, un gusto escucharte. Sigan, sigan a Yanko en sus redes sociales, arroba Yanko Abundis para más consejos como este. Abrazo fuerte, pausa, y volvemos Indigo Noticias 2.1.